Tsunami Sushi celebrará su aniversario 21 con un concierto a cargo de cultura profética. La actividad es parte del Tsunami Fest, que tendrá artistas nacionales como Mecatelio, Los Garbanzos, Selecta, Herbalitz, DJ Chris y DJ Richard 506. La actividad será el próximo 15 de julio en Venio, Jacobo, detrás del lagar, de 5 de la tarde a 12 de la noche, en un evento solo para mayores de edad. Eduardo Sánchez, productor, conversó con bares y cafés acerca del concierto. Y que en esta segunda edición, el sábado 15 de julio, estará como artista internacional. Además, vamos a tener un talento nacional de primerísimos, como es el grupo Nacional Garbanzos y Mecatelio liderado por nuestro gran amigo Johnny Man. Además, tendremos tres super DJs, como es DJ Richard, DJ Selecta, Herbalitz y DJ Chris. Así que la fiesta está totalmente garantizada para este sábado 15 de julio en Japón. Las entradas tienen un valor de 44,957 colones, entrada general de pie, incluye además un combo para llevar de 10 piezas de sushi y una cerveza. O la VIP de 69,983, que tiene lo mismo pero con espacio frente al escenario. También Surfing Republica organizará un torneo internacional de surf en las categorías Open Masculina y Open Femenina. ¡Gracias!